¡Ya estamos aquí en Cránicas Endiabladas! Para hablar de nuestros Diablos Rojos Que estuvieron en la comarca Allá en Torreón se enfrentaron ante Los Santos Y bueno pues Fue un partido Pues que no se esperaba mucho Pero al final de cuentas Nos dio un buen tiempo el Toluca Y sacó el empate Vámonos Omi con la alineación Que presentó Muy bien pues el Toluca tuvo que hacer varios cambios Ahora sí que por emergencia, por lesiones Por expulsiones Y por sanciones por la quinta amarilla de Zambuesa Planteó un partido algo irregular Este Cristante saliendo con Línea de cinco defensivos Vanega Este Santiago y Torres Niro en el centro Dedos y Rigonato por las bandas En la contención pues ya el doble escudo bien conocido De Gallo y Baeza Por las bandas Samudio Y el Canelo Y adelante Ian González Volvió a pasar lo mismo Que se lesionó muy rápido Samudio Esto también sería cosa de ver qué está pasando Está habiendo muchos cambios por lesiones Hay que ver la preparación física Qué pasa con el equipo Pero bueno Así planteó el equipo el primer tiempo Cristante Agitador Concretamente ¿Qué te pareció el primer tiempo? ¿Qué te pareció este planteamiento? ¿Le funcionó o no le funcionó? No Al parecer Cristante Y su cuerpo técnico Pues pensaron Que lo más conveniente Era Esperar Al equipo Al equipo Santos Y Al parecer No les funcionó Porque Pues estuvieron apedreándole El rancho Como ya Hemos comentado Y Desgraciadamente Toluca Pues no se le vio En ningún momento Pues Capacidad Para reaccionar O poder hacer alguna jugada ¿No? Realmente no tuvo volumen de juego Vio mal Todo el primer tiempo Completamente El primer tiempo Desapareció el Toluca Concretamente Me parece muy bien Este Bueno Ahora sí que me alegre tú No fue un planteamiento adecuado No podíamos retener un balón Sacamos todo a A sacar agua del pozo Y Y Y Realmente Pues nos fue barato Nos fue barato Irnos con el 1-0 Al medio tiempo ¿No crees? Sí No La verdad es que fue terrible Pues no sé El planteamiento O la ejecución Pero De verdad Exacto Nos hablamos del 2-0 Del 3-0 Aparte de Santos Jugadas muy buenas Una triangulación Que acabó en el poste Pero bueno Finalmente El daño fue menor Gracias a Afortunadamente Estuvimos en un día Que no estuvo fino el mudo Aguirre Y la verdad No la pudo meter Para el segundo tiempo Hubo los cambios Saca a Rigonata Y saca a Torres Nilo Y entonces Regresa a su línea de 4 Mete a Jorge Padríguez Y entra a Castañeda Esto le permitió al Toluca Tener un poquito más De control en el medio campo Y de hecho Se vio a Pues muy rápido En el partido Fue un gol Que metió el Puma Sí, sí, sí Realmente Se vieron Bien Los cambios Un Kevin Castañeda Que queremos Verlo así Siempre Haciendo Que el equipo Se moviera Repartiendo El queso Lo que tenía Que hacer Ya desde hace mucho Y no esperar Que lo haga Todo Zambuesa Hoy se vio Un Kevin Más participativo Y incluso Pues este Tuvo dos oportunidades De tiro Uno salió cerca Y el otro De plano Le salió Pues muy Un cal Sí Un cal Sí, sí Un cal Bueno Un chorreado ¿No? Todo el gol Así es Así es realmente Sí, creo que Castañeda Tomó la batuta Del equipo Como que se empezaron A repartir Ahora sí Que la carga En general En el medio campo Y Toluca Empezó a generar Un partido Que se le veía Muy fácil A Santos Se le empezó A complicar Con el empate Del Toluca Y después Tenemos ahí Platícanos Malecto El golazo De Canelo Bueno sí Canelo estaba Muy muy participativo Y en En una Descolgada Transición Canelo Se la levantó Y Entre portero Y poste Entró Fantástico Sí Remata en carrera Sí, sí Lo que me asusta Es que este Toluca Parecía como el de Corea del Norte Me parece que el 66 Que se quejaban Que entraban 11 Y luego en el medio tiempo Entraban 11 diferentes Porque Era un equipo Totalmente diferente Rápido Agresivo Porque digo Más allá de los dos goles Sobre todo antes del 1 1 a 1 Tuvieron muchísimas llegadas Sí Controlaron el partido Empezaron a controlar Ya no sufrían tanto Hacían transiciones rápidas Hacia arriba Trataban de acabar Las jugadas Que es lo que nos pasaba Normalmente Y bueno Pensábamos que Nos traían los 3 puntos Pero que pasa Faltaban 10 segundos Que pasa Explíquenme Explíquenme Que pasa Distracción inaceptable Del gallito En lugar de ir A cubrir la pelota Fue a No sé Metió otro balón Quiso meter A Vibasi Y meter otro balón Al campo Pero no se dio cuenta Que tenían uno ahí a la mano Sí, sí Terrible Perdió la marca Pero también Agitador No existe de acuerdo conmigo Las de Stol Los defensas Corren a su portería Y se olvidan De sus marcas Claro O sea Estaban 4 defensas Del Toluca Y 3 jugadores Del Santos Pero solos O sea Nadie lo estaba cubriendo Y realmente No fue Una diagonal De la muerte Como se les dice Sino que fue recto El pase O sea Fue directo Hacia la zona Donde estaba el nudo Y pues solito La clavó O sea Increíble Y si no Él estaba otro atrás Pero sí Se pasó un error Infantil ¿Cómo corrió La defensa del Toluca? ¿Cómo pierde Las marcas? ¿Cómo sus desplazamientos? ¿Cómo? Corriendo Viendo más al balón No veían atrás Si uno Cada quien se queda Con su marca No pasa nada Pero El Toluca Está padeciendo mucho En la zona defensiva Y llámale los nombres Que quieras Pero El poder ofensivo El Toluca Venga siendo De los primeros De la liga Pero sí Somos de los equipos Más goleados Es el tercero De abajo Para arriba En defensiva Y aunque sea El primero En ofensiva Pero De hecho Se salvó El Toluca Estuvo actuando bien El portero Gustavo Gutiérrez Y también salvó Una salida Algo en la salida Ahí Que el falso Que se fue Gustavo Esa fue la mala De toda la noche Del portero Que la sacó Sí es cierto El colombiano Sí La sacó afortunado Un minuto antes Y parecía Que nos llevábamos El triunfo Sí Sí Estuvo Desconcentración Sigue siendo El problema De Toluca Desconcentraciones Tremendas Se vio Un equipo Diferente Por lapsos Sobre todo El segundo tiempo Como dices Maleditum Pero bueno Ahora sí que Llegando al lado frío De los números Se han ganado Tres puntos De los últimos Dieciocho ¿Qué pasa con ese Toluca? Es un partido clave Contra León Prácticamente ganándole a León Puede decir que Toluca Está dentro De los cuatro Si pierde O empata Se complica En demasía ¿Qué piensan? Pues que mira Finalmente Lo bueno De todo esto Es que a pesar de todo Está al alcance De su mano Entonces Si se concentran Si tienen la actitud Que tuvieron los Juegos Por América Por ejemplo Y además Tienen un buen funcionamiento Y un buen planteamiento Lo que acabas de decir De Corea De 66 Pues parece que Después de la América Que cambiaron a los otros jugadores También Los cambiaron a todos Sí Porque ese fue un partido De alta escuela El Toluca Que copaba Que luchaba Que no fue lo contundente Porque ya ha sido una goliza Pero fue un equipo Bastante espectacular Y después de eso ¿Dónde los guardaron A esos once? Sí Sí Se quedaron en el vestidor De ahí En Wembley Sí De ese sitio Sin embargo También hay que tomar en cuenta Que El hecho De como ya lo comentaste La defensa Sigue padeciendo Y si no ajusta ahí Cristante Pues de plano Se ve difícil Tanto con León Como contra Puebla Sacarles el triunfo Yo espero que realmente Ahora el regreso De San Buesa De Jaret Pues De algo más Y realmente Adelante Vean que el Puma Porque también fue muy participativo Él A comparación De Ia Dale la oportunidad Puma Puma ha aprovechado La oportunidad De manera Fantástica Es el que más ganas Se le ha visto De los refuerzos Y a lo mejor puede ser Que hasta Estrada Venga un poco cansado Porque pues como va Con su selección Ya ves que Normalmente va con la selección Y aquí no viene A no desgastarse mucho Sí, no Pobre, pobre No, que mejor Que siga descansando En la banca Pero bueno Hablando de eso ¿Qué piensan De los llamados A la selección De Portugal Y Kevin No, me parece Que también Es una selección Emergente Pero bueno Tienen que ir curtiendo Ojalá sepan Aprovecharla Y ojalá sean Un Es un buen recambio Para el equipo de Martino Ojalá Ojalá puedan jugar Y que demuestren Que pueden ser jugadores A tomar en cuenta Tal vez no en corto plazo Pero Que sean un buen recambio Para los que están ahí Sí Y pueden ser bancas Al final de cuentas No van a ser la solución Pero pueden dar Este Un apoyo En partidos Como este En el que no pueden Traerse a los europeos A los que juegan Allá en Europa Y a muchos Muchos de la Liga Nacional Porque no los quisieron Probar No los quisieron Prestar sus equipos Sí Sobre todo ahorita Por la final De la Conca Champions Sí Yo creo que es una oportunidad Y si la aprovechan Pues bueno Aparte de que Se sobrevalorarían Pues también La experiencia Siempre deja muchísimo Pues sí Sabrá que esperar Suerte Toluca Por favor Ojalá que sean Como el Toluca Al segundo tiempo Con los revulsivos Como puede ser Ortega Y Zambuesa Y que se gane Que se gane Yo ahora sí Que también Lo ideal de Castañeda y Ortega Es que Lleguen motivados De jugar con la selección Y que lo demuestren Este domingo a las 12 Que es Halloween Ahí chequen A lo mejor El agitador Va a estar disfrazado En el estadio Ahí que ir disfrazados Ahí le estaré pidiendo Para mi calaverita Ahí nos vemos El domingo En el Halloween Si quieren llegar A la Torón Y después al estadio Pues ahí sí estamos Pues gracias Y denos su opinión Denos su like ¿Qué opinan De este Toluca? ¿Qué opinan De estos altibajos? Me parecía Que el Toluca Como el Titanic Se nos iba A pique Si quiere sacar un punto Ya tenemos Ya fue la mejor Temporada De las últimas tres Si Hasta eso Si De las últimas cinco Ah de las últimas cinco Claro Si Digo porque Las últimas tres Porque es donde tienes Punto de comparación Que califican 12 Si Bueno Claro Pero bueno Ahí estamos Pues gracias Saludos